¿Cómo sería tu vida sin el fútbol? Y especialmente, sin el glorioso. Sin el fútbol la vida sería normal. Pero ¿quién quiere vivir una vida normal? ¿Quién? Cuando tienes una cancha que es un monumento para los chicos y los grandes. Sé que es extraño oír a un argentino hablar del equipo de tus amores. Pero es que la pasión por el Cali no conoce fronteras. Y no sabes la envidia que me das. Porque todas las semanas pueden acabar bien para vos. Podés ponerte la camiseta todos los días aunque no haya partido. Abonar el futuro. Asociarte a una familia. Caminar con orgullo y gritarle al mundo que... Sos del equipo que más que llenar un estadio, llenas toda tu vida. El Deportivo Cali es el equipo de todos. De tu papá, tu hermana, tu abuela y el mío también. El Deportivo Cali es el equipo de los chicos y los grandes. No puedo vivir sin vos.